Pero cuanto te amo madre, y te prometo que siempre, siempre estaré a tu lado Que linda es mi madre, es el tesoro mas grande que yo tengo Solo le ruego adiós, que nunca se la lleve a mi madre, porque sin ella no vivo Que linda es mi madre, es el tesoro mas grande que yo tengo Solo le ruego adiós, que nunca se la lleve a mi madre, porque sin ella no vivo Yo les aconsejo, a esos hijos sin ratos que nunca adorará su madre Y antes de una madre, se paga caro y nunca tendrá la bendición de su madre Cuanto te quiero mamita linda, eres la luz de estos mis ojos, gracias por darme la vida Yo he de pedirle adiós del cielo, para que estés siempre a mi lado, llenándome de tu amor Cuanto te quiero mamita linda, eres la luz de estos mis ojos, gracias por darme la vida Yo he de pedirle adiós del cielo, para que estés siempre a mi lado, llenándome de tu amor Turria, 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 una caja más de cerveza, para la compositora del año